¡Estamos de suerte, Pursuit Force! El escuadrón Viper nos ha pasado a un sospechoso del Syndicate, así que tenemos la oportunidad de conseguir un poco de información sobre lo que traman las bandas. Lucy y Pritch le han conseguido extraer algo de información acerca de una reunión que tendrá lugar entre los peces gordos del Syndicate y de los cómpics. Por desgracia, no les ha dado ningún detalle sobre el lugar exacto de la reunión. Y aquí es donde entras tú, comandante. Quiero que se lo saques a ese gamberro de la manera que tú solo sabes. Cuando descubras el lugar, dirígete hacia allí y descubre lo que está pasando. ¡Suerte rompiendo esa nuez ingresa tan dura! ¡Aplástalo contra el borde de la carretera! ¡Hazle algunas abolladuras! ¡De acuerdo, gente! ¡Relájate! ¡Rózalo contra las paredes y que se desoye un poco! ¡Vosotros los yankees! ¡No respetáis las leyes! ¡Llévalo contra el tráfico y verás cómo se pliega como una silla de playa! ¡Uuuh! ¡Qué miedo! ¡Alguien llame a mi mamá y me salve! Creo que ya veo sus lágrimas. ¡Va a hablar! ¡No me asustas! ¡Peligro es mi apellido! ¡Que te den! ¡No soy una rata! ¡Vale! ¡Hablaré! ¡Pero quitadme a este psicópata de encima! ¡Ah! ¡La reunión entre los convics y mis muchachos es en la vieja mina! ¡Yo me daría prisa! ¡Son gente de pocas palabras! ¡Estás perdiendo el tiempo! ¡Ya no los puedes detener! ¡No los des mutations! ¡No los des勿ろjes! ¡No los desigualdades! Depruzo chavalm, la reunión va a empezar en cualquier momento. ¡Tu dos brazos! ¡Oh! 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 Buen trabajo, chaval. Ahora vamos a dar retorno. De acuerdo. Demos una vuelta. Mantén los ojos bien abiertos. ¡Emboscada! ¡A cubierto! ¿Alguien? ¡Ahora! Han bloqueado la salida. ¡Ata! Estoy comprobando los planos del contacto. ¡Quítame los de encima! Vale. Parece que hay un tífotoso minero que lo conecta con los suburbios de la isla. Reza tus oraciones, agente. Comandante, estamos atrapados. Voy hacia aquella grúa. ¡Cúbreme! Comandante, estamos atrapados. Voy hacia aquella grúa. ¡Cúbreme! ¡Cúbreme! ¡Aaah! ¡Cúbreme! 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 ¡Aaah! . ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¿Me oyes? ¿Qué ocurre ahí abajo? ¡Ah! ¡Emboscada! ¡Cubierto! ¡Vale ahí! ¡Ahora! Han bloqueado la salida. ¡Monta! Estoy comprobando los planos del complejo. ¡Puta! Vale, parece que hay un tipo de fuminero que os conecta con los subúntulos de la isla. ¡Quítamelo de encima! ¡Vale, Lucy! ¡Tiburón te envía recuerdos! Comandante, estamos atrapados. Voy hacia aquella grúa. ¡Cúbreme! ¡Eh, Lucy! Todavía no hemos acabado contigo. Reza tus oraciones, agente. Esperad hasta que el poli vea quién le espera. ¡Vale! ¡Vale, Lucy! ¡Vale! ¡Vale, Lucy! ¡Vale! 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 ¡Eh, Yankee! ¿Quieres jugar? ¡El Syndicate está ahí delante! ¡Vosotros dos seréis alimento para los gusanos! ¡Estás muerto, cerdo! ¡Jefe, me oyes! Estamos rodeados y la salida está bloqueada. ¡Espera! Veo algunas cargas sujetas a aquella roca. ¡Hay que encontrar el detonador! Tengo contacto visual con el detonador. Comandante, manténlos apartados de mí y convertiré este lugar en un día de fallas. ¡Bloqueales el paso! ¡Tápate los oídos! ¡Bloqueales el paso! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Bah! ¡Se lo has conseguido! ¡Bah! 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 Hay una salida Intento sacarnos de aquí ¿Qué es eso? Parece un cruce entre un elefante y una taladradora Es una perforadora modificada Los cómics no deben haber traído para el síndrome Las cargos, el que la conduce, salen de ahí ya Comandante, aparta esa cosa de nosotros Voy a sacarnos de aquí Me echabas de menos, cariño Dispara a ese animal Necesito algo más de tiempo Parece que Hardball se está ralentizando Comandante, ¿y si te pateamos como en los viejos tiempos? Parece que lo estáis ralentizando Esos túneles llevan a los suburbios Si estéis a la calle, estaréis a sol Si tenéis que rectificar los arcos Usaréis dos bonitos cadastros Apártalo de nuestra espalda, comandante Esto me va a doler más a mí que a ti Ha, 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 ha ¡Aquí llega el dolor! ¡Dado a la espalda, sus acercas más cómics Más buenas noticias Este todoterreno se está desmontando ¡Haz algo! ¡Ya he vuelto! Los cómics se acercan Acaba con ellos rápido Poli, no te va a reconocer ni tu madre Cuando acabemos contigo ¡Haz algo que dice que guardaremos sobre el Hardballs Reunión en la central Tenemos suerte de seguir vivos Parece que los Pursuit Force son ahora el objetivo Y Hardballs el asesino a sueldo Quien quiera que esté detrás de todo No quiera a los Pursuit Force fuera de esto Nos quieren muertos Con permiso He triangulado la situación del neutralizador De señales que robaron los Raiders Y que interrumpe nuestras comunicaciones Yo me encargo de las armas Para el carro tenemos que tomar una decisión desagradable El comandante militar de las instalaciones de defensa estratégica Nos acaba de llamar por radio solicitando apoyo inmediato Un grupo de Warlords se dirige hacia allá Podemos proteger las instalaciones antinucleares O podemos eliminar el neutralizador de señales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!